Yo quiero hacer una pregunta breve. Ah, ok, adelante, veloz, porque tenemos el tiempo de irnos a la pausa. Sí, países latinoamericanos como Perú, Chile y el mismo México han ya desembolsado parte de la Administración de Fondo de Pensiones. Si el PLD, que era mayoría de diputados, bueno, actualmente lo es incluso, hubiese aprobado esa ley de que efectivamente se desembolsara el 30%, ¿usted cree que el resultado electoral hubiese sido distinto? Totalmente, totalmente, si hubiese reivindicado con el pueblo y en cierta forma, ante una acción generosa de entregar a los trabajadores su dinero, el pueblo lo iba a tomar de buen agrado, porque este es un momento que ha sido muy difícil, un momento de pandemia, un momento de crisis económica. Y cuando tú eres solidario con una persona, obviamente existe una acción de gratitud. Y el pueblo, de una u otra forma, iba a ponderar la decisión del PLD de poner en sus manos 174 mil millones, casi 200 mil millones de pesos. Fíjense qué dice el Banco Escocia en Chile, que esto va a dinamizar la economía. Entonces el Banco Escocia en Chile es el mismo banco que esta República Dominicana. Son bancos diferentes. Y aquí, en donde se van a entregar 200 mil millones, no va a activar la economía. En Chile sí. Entonces, todo esto le iba a beneficiar al PLD porque la economía, el pueblo iba a estar en abundancia, ni va a sentir la crisis. 200 mil millones, ni siquiera en cinco navidades juntas, si va a sentir tanto dinero. Bueno, gracias. Tenemos, Veloz, tenemos que irnos y agradecer a Pedro Botello. 200 mil millones en la calle, en la calle, 200 mil millones en la República Dominicana, aunque no sean tuyos, pero en la calle, caminando, como el chiquipero, como el coquero, el chiquipero. Pedro, vamos a tener, vamos a tener, Pedro, gracias, vamos a tener que invitarte de nuevo porque tenemos que irnos ya a la pausa, agradecerte estos minutos y que nos aclarara algunos puntos. Ya vamos a invitarte luego para seguir debatiendo este tema que hoy es tan importante para todo el mundo. Gracias a Pedro Botello por estar con nosotros, diputado de la República por la Romana.